Mira, ¿tú querías decir algo hace un ratico? Sí, mira, yo quería decir que estoy muy contento de estar en esta directa en primer lugar porque yo no creo en los estrellatos, yo no creo en las vanidades ni en ninguna tontería de esas. Yo creo que un artista es tan artista en la medida en que tenga cosas que decir, en que se implique en causas, en que defienda un paquete de ideas, desde la estética, pero también desde la ética. Y hoy lo ético, en esta hora crítica de la patria, en esta hora tan compleja, en esta hora de reacomodo geopolítico de grandes poderes a nivel mundial, en esta hora en que como nunca los pequeños pueblos, ante una pandemia, van a sufrir el impacto de la subida del precio de los alimentos, van a sufrir el impacto de las rapiñas y de las guerras de las farmacéuticas, van a sufrir el impacto de los reacomodos financieros, van a sufrir el impacto de incluso probablemente hasta las traiciones de esas grandes naciones que cuando se reacomoden hoy te dicen que sí y mañana si te tienen que vender como un carrito de helado, en función de sus propios intereses geopolíticos, lo van a hacer. En este momento en que las pequeñas naciones deben estar más unidas que nunca, Cuba requiere de todos sus hijos, requiere de sus mejores hijos, requiere de las mejores ideas, porque las mejores ideas, esas que defendió Martí, esas que defendió todos los patricios, Carlos Manuel de Césped, Carlos Manuel de Césped, Máximo Gómez, Calixto García y luego la generación que vino después, esas banderas que fue capaz de ser que sustentó Villena, Mella, Guiteras, esa generación que luego vino luego y que dio su sangre por Cuba, la generación del centenario y todas las generaciones, la de mis padres, la de la de la de mis maestros, la de la gente que ha sido capaz de pasar las veces y las maduras en función de lograr la soberanía nacional y poder concretar un sueño de nación independiente y soberana. Este momento es sumamente crítico para nuestro país por la pandemia, por todos estos problemas que sabemos, por el bloqueo. Este es el momento de dejar a un lado los egos, los sectarismos ideológicos, los estrellatos banales y estar al lado de la gente, al lado del pueblo, al lado de amor a nuestra bandera, de amor a nuestra gente. Este es el momento. Y como diría Martí, por la patria, al fuego todo. Yo sé muchas veces, lo he hablado con Carlos, con Carlos en estos días y lo he hablado con otros amigos. Yo muchas, muchas veces conozco cuál es el precio de aparecer en estos sitios, de darle cara y voz a las cosas que creo. Yo recuerdo que cuando comenzó la pandemia, la primera bronca en la que metí fue justamente cuando trataron de atacar la iniciativa de Carlos Lazo, cuando comenzó con la bicicleta y toda la prensa esta que tanto daño le hace a Cuba, me atacó de frente y sin, y sin, con miseración. Que no la pido, nunca le he pedido ni la pediré. Porque sí, que me tengan como objetivo y que me tengan como soldado de mis ideas, de las cosas que creo y de las cosas por las que me va la piel, de mi vida, por lo que me enseñó mi padre, por lo que me enseñó mi papá, que mañana es el día de los padres, lo que me enseñó mi mamá. Bueno, pues si el costo de eso fuese perder el mercado, perder la admiración de gente que, bueno, que no comparte mis ideas políticas, con gusto, con gusto, con gusto, porque sigo creyendo que el día en que este país se arrodille, indirectamente también se arrodillará toda la cubanía, incluyendo esos que hoy me adversan. Quizás ese día nos vean como, como, como gente valiente, como gente que no se doblegó, como gente que pagó un precio muy alto por mantener encendida la estrella que lo minimara, por mantener encendida la estrella de la independencia de esta nación. Y lo digo sin, hay gente que dice que cree que cuando uno dice estas cosas le van a dar algo a cambio. Oye, nadie me va a dar nada. Yo no pido que me den nada. Yo no acepto que me den nada por estar al lado de Carlos Lazo, por estar al lado de Max el Snick, por estar al lado de Guajiro Citadino, por estar al lado de los guardianes de la salud, por estar al lado de los médicos que están dando la pelea, los científicos que han inventado estas vacunas. Yo no pido que me den nada. No aceptaría que me dieran nada por estar al lado de la gente más jodida en este país por tratar de hacer canciones que representen las cosas más hondas, nuestros problemas, denunciar nuestras dificultades internas, pero estar al lado de la gente más jodida porque yo vengo de ahí. Yo vengo de los sectores más populares. Conozco que sin esta independencia que ha costado tanto este país no tendrían, ya no solamente esos cinco candidatos vacunales, sino que no tendría ni siquiera esperanza. Hay gente que debería saber que vive mejor en otros lugares gracias a que aquí adentro hay gente que sigue resistiendo y encendiendo la estrella que ilumina y mata. Hay gente que debería saber que ha gozado de privilegios que solo han tenido los cubanos porque aquí hay un grupo de cubanos que no se dejan arrebatar la patria y eso coño eso merecería por lo menos respeto por lo menos respeto y lo único que te puedo decir lo que le puedo decir a Max lo que le puedo decir a Carlos lo que le puedo decir a todos los caravanistas a todos los cubanos que no pierden la fe es que se acuerden yo me acuerdo cuando cuando miren yo no siempre porque hay gente que dice no este tipo que no tiene dudas no no yo soy un hombre lleno de dudas yo voy a hacer una confesión aquí una confesión que yo creo que no he hecho nunca yo me acuerdo yo estaba el día que 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 el comandante Fidel dijo sobre los cinco volverán yo fui de los incrédulos que dije oh eso está muy difícil lo veo muy difícil eso no va a pasar y con qué con qué alegría con qué fe en la victoria y en la confianza y en y en mi pueblo vi fui es más digo más fui de los críticos que critiqué la manera en que se en que se trabajó todo el tema de la campaña de la liberación de los cinco me parecía a veces excesiva me parecía cacofórica me parecía reiterativa me parecía que podía estar mejor hecha pero gracias a esa movilización de este país gracias a la movilización internacional gracias a todo lo que se hizo por por visible y no visible gracias al trabajo de la iglesia y del gobierno y de todo lo que pasó cuando tuvieron dadas las condiciones pudieron regresar los cinco y hoy son hoy son compañeros que están aquí dando la pelea entonces este no es tiempo de dividir este tiempo de unir este tiempo de tener fe este tiempo que parece que se acabó la fe este es el tiempo de tener fe porque yo tengo fe que en septiembre vamos a tener a la pandemia arrinconada y tengo fe que en enero vamos a estar dando conciertos porque las cifras de vacunación van a ser altísimas y de inmunidad de nuestro país van a ser altísimas y nos vamos a abrir el turismo y nos vamos a recuperar y vamos a seguir dando la batalla contra el bloqueo y vamos a sensibilizar al mundo y vamos a lograr que nuestras pymes funcionen y vamos a lograr que la gente trabajadora salga adelante y que sea un paradigma de felicidad y de realización y vamos a lograr que nuestra inmigración confíe en la gente que hay en Cuba que no todo es chapucera que no todo es mala que hay mucha gente valiosa y buena eso es lo que creo y por eso estoy aquí y por eso estoy aquí al lado de ustedes y todo el que atente contra eso no importa la historia que diga que tiene no importa que se escude en el libro más gordo o más flaco todo el que estén el que no esté viendo este momento histórico sencillamente está cometiendo un error por el que será juzgado por la historia porque lo que está pasando hoy lo que está pasando hoy es que este país está en un momento verdaderamente debido a muerte debido a muerte y estar comiendo tanta ubería y estar por las razones que sean incluso de supervivencia o las que sean no merece no merece ni una onza de respeto no lo merece coño no hagan eso no sigan por ahí no no le pidan peras a los no pretendan cosechar lo que lo que lo que no han sembrado es más no pretendan romper los huertos que otros han sembrado si no tienen el valor de regarlos si no tienen el valor de aceptar de que lo que toca ahora no es ser líder es ser un miembro más del pelotón por favor quédese tranquilo ahí quédese tranquilo y no fastidie porque nos nos desune nos divide nos hace daño mansilla no hombre mansilla mansilla esta hora tan crítica y tan compleja pasará la hora compleja y quedará la huella de que hizo cada quien en cada momento y lo que la vida está demostrando es que cada día aparece gente con nuevas teorías de conspiración con nuevas sublecturas con nuevos subtextos con nuevas boberías y mientras esos están haciendo eso hay gente que se está organizando para seguir dando la pelea hay gente que sigue aquí vacunando hay gente que está recogiendo dinero para mandar jeringuillas hay gente trabajando en nuestros campos y en nuestras ciudades y en la emigración a favor de a favor de la patria a favor de la bandera eso es lo que le hubiese gustado a todos los próceres a todos a Fidel lo que le hubiera gustado es ver eso ver a los cubanos unidos trabajando y en alianza a Martí eso es lo que le hubiera gustado ¿me entiendes? y a nosotros a cualquier cubano eso es lo que quiere eso es lo que lo que sueña que nos podamos unir en lo que sea posible unirnos celebro la canción de León y de Willy Chirino ¿en qué estamos de acuerdo? en cantarle a los padres sin temas ideológicos bienvenido sea bienvenido sea ¿qué puede ser? que mañana podamos podamos hacer una obra de teatro con teatristas de allá y de acá y no sé bienvenido sea trabajemos juntos en lo que se pueda trabajar juntos y avancemos en lo que sea posible avanzar es eso lo patriótico y lo correcto lo otro es tan mentiroso tan ladino y tan canalla como la última bufonada de alguien que anda diciendo por ahí que por ejemplo vaya que ya es descabellado que yo él y yo tenemos algo que ver con un grupo que está en el exterior que se está desintegrando y tiene no sé qué problema alguien el otro día me mandó un videíto de que de que de que hay un caballero de esto de redes sociales que dice que nosotros estamos detrás vaya eso es tan descabellado tan ladino y tan mentiroso como tratar de de mancillar el nombre de Max Lesnick para para justificar un capricho una manera de ver el mundo una manera de atacar las caravanas porque no le cuadra la manera que se están haciendo eso me parece son como extremos que se están tocando y están además haciendo daño están haciendo daño están haciendo daño eso es lo único que puedo decir y lo más bonito eso se paga con suscripciones eso se paga déjamelo diciendo así eso se paga con gente que te apaga la planta y después más nunca cree en ti entonces por favor vamos si si alguien lo está haciendo para ganar suscripciones para ganar visualizaciones él está saliendo el tiro por la culada ok todas estas personas que andan buscando alianzas con otras con otros grupos de emigrados de otros países que tienen otro punto de vista para fortalecer una posición ideológica que rompa un movimiento que necesita este país que necesita el país de unidad sobre todo de la emigración en los Estados Unidos por favor que estamos hablando que estamos hablando el país que nos bloquea no es Suecia el país que nos bloquea en este momento no es Italia no es España no es Ucrania necesitamos todas las caravanas la de Ecuador la de Panamá la de República Dominicana ninguna sobra todas están bien pero donde donde más este país necesita que la gente trabaje codo a codo independientemente del color y la postura política que tenga donde ustedes creen que es allí donde se fundan esas políticas donde grandes lobbies ponen mucho dinero para mantener y sostener una política en la que un grupito se hace de mucho dinero y un pueblo entero sufre incluyendo su emigración entonces por favor todo mi apoyo todo mi cariño todo mi mira yo no tengo ningún capital político ni nada cuando algo quizás un poquito de capital estético cancionístico lo que sea ese poquito esta cara este corazón está al servicio de la unidad de lo mejor de los cubanos de lo mejor de los sentimientos de los cubanos que estamos dentro y los que están fuera y saben que pueden contar con nosotros por la mañana por la tarde por la noche y por la madrugada disculpe muchas gracias oye no no mejor mejor no se pudo decir no se pudo decir